Bueno, mientras se debatía quién debe ser el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos tenido conocimiento vía el INPE que se ha decidido liberar al interno Antauro Humala, que como sabemos estaba cumpliendo prisión de 19 años por asesinato de policías. Ese es el comunicado que estamos dando lectura y lo ponemos en la pantalla. Homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, pena que viene cumpliendo desde el año 2005, por lo que a la fecha ha purgado 17 años, 7 meses y 14 días. En fecha 8 de junio del 22, es decir, hace poco más de un mes, el citado interno solicitó su libertad por redención de la pena por trabajo y educación ante la dirección del establecimiento preteneciario de Ancón II, al amparo de lo establecido en el Código de Ejecución Penal y su reglamento. 3. El Consejo Técnico Penitenciario de Ancón II, órgano autónomo, compuesto por el director del penal que lo preside, el administrador, el jefe de seguridad penitenciario y el jefe de órgano técnico del tratamiento, conforme al procedimiento establecido, emitió la resolución directoral, mediante la cual resuelve otorgar libertad al interno Humala Tazo, por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación. Punto número 4. La decisión está basada en lo establecido en la ley 29.760, según la cual en los casos de personas sentenciadas por delito de secuestro, delito con pena más grave del interno Humala Tazo, se deberá aplicar el cómputo de redención de 7 días de trabajo o educación por cada día de libertad. Asimismo, según la precitada resolución, el referido interno ha trabajado y estudiado durante su permanencia 3.667 días, lo cual le ha permitido redimir su pena en un año y siete meses. Debemos recordar que el interno Humala Tazo ha presentado anteriormente dicha solicitud hasta en tres oportunidades. Sin embargo, la autoridad penitenciaria ha decidido no otorgarle dicho beneficio por no cumplir en ese entonces con el plazo correspondiente. Vamos a ver quién firma. De momento no aparece la firma, pero ya sabemos que es un consejo técnico de la autoridad penitenciaria. Felizmente que hemos recibido a un analista experimentado, el señor Enrique Castillo, que debería entrar en las abstracciones de la política parlamentaria, pero que se va a ver obligado sin duda a poner narices y concentración en un tema puntual, penitenciario, si nos quiere hacer crees que es una decisión tomada a muy bajo nivel administrativo, pero que tiene mucha trascendencia. Enrique Castillo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Fernando, muy buenas noches. Una primera redacción en caliente. Hazte este documento, por favor, que tiene hasta la hora, 6 y 26 de la tarde de hoy, es decir, hace nueve minutos. Intempestivo, pero no sorprendente. Intempestivo porque era algo que en este momento nadie se hubiera imaginado. No sorprende porque era una presión de las bases endocaceristas, una promesa del presidente de la República de campaña y la necesidad justamente del gobierno en esta movilización que está haciendo de organizaciones sociales de lograr con el apoyo del endocacerismo en varias regiones, justamente para tratar de mover muchas o movilizar a mucha gente dentro de esto. Llama la atención si es una contradicción del primer ministro. Él en varias oportunidades había dicho que no había base legal, que no era posible escarcelar a Antáurumala. Sin embargo, las contradicciones en el gobierno ya no son sorprendentes tampoco. Obviamente esto ha salido, esto es una decisión política, no es una decisión jurídica, tal como tú has dicho. Nos hacen creer que es una evaluación de un consejo, pero en realidad es una decisión política que, como digo, se enmarca en esta necesidad del gobierno. Primero, de poner temas en agenda cuando hoy día tenemos la audiencia que encarcelaría, ¿no es cierto?, probablemente a la cuñada del presidente. Entonces, nos van sacando temas y nos van tratando de poner la agenda con asuntos que generen un mayor escándalo. Permítanos, Enrique Castillo, tomar contacto con nuestro colega de Radio RPP que han contactado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chelo. Adelante, por favor, compañero. Adelante, en tres oportunidades, en ese entonces no cumplía con la redención del trabajo y educación para redimir la pena. En esta oportunidad, el equipo técnico del INPE, que es un equipo especializado, ha verificado tal condición y, por tanto, se está resolviendo otorgarle su libertad porque así corresponde, ¿de acuerdo a ley? Ministro, ministro Félix Chelo, estamos en la multiplataforma de RPP, está en la plataforma de televisión, Fernando.